¿Dónde estás? No hubiéramos conseguido la... espasa... ¿Me subieron? ¿Me subieron? ¡No! ¡No! ¡No vino nadie conmigo! A mí me cayeron 600 personas... ...y son bots... No, no, no vino nadie conmigo... A mí no me caería nadie... No, no vino nadie conmigo... Ahora te pongo... Dijeron... Te vieron la esquina y dijeron... ¡Ay qué miedo! ¡Yo me voy! Es que es de los primeros lugares... ¿Eh? Como botas, un escuadrón... Un guau... ¡Ah no! A mí me cayó... Es una persona... ...es una escuadrón... ¡Pinchame! 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 ¡Para ganarle a... ¡Uf! ¡Qué asco de luz! ¿Qué asqueroso lo tengo? Ok, con el tarmac entra ahí, ¿verdad? ¡No te doy vuelta! ¡No te doy vuelta! ¡Uff! ¡Toma! ¡No te doy vuelta! ¡Toma! ¡No te doy vuelta! ¿Y si es cierto, Diego? ¿En serio que todos los martes no vas a poder jugar? ¡Ay! ¿Te siente triste? ¡Me estoy matando el squad! ¡No! ¡No muerto! ¡No muerto! ¡No! ¡Es el pinche torreta! ¡Torreta! 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 ¡No! ¡No! ¡Pinche torreta! ¿Por qué? ¿Por qué pusieron las torretas? ¡Me da un asco! ¡No! ¿Qué es eso fue! ¡Muerda! ¡Muerda, scay, murda, scay, murda, scay! ¡Uh, obviamente! No manches Ay no manches No ya tiene la mini No ya me maté A dos del escuadrón No, no tenemos nada con el escuadrón Me salió un lote Caca, caca, caca No manches No, maldito Ahí está, muerto No, no No, no No, no No, no, no Teníamos que existir Teníamos que existir ¿Te has ayudado? Bueno Es obvio que yo no voy a llegar sin quito demonios Sí No tengo el licón, pero la misma Oh Muerto Ah, ya vinieron los otros No Escápate A ver Tengo metal Tengo metal Tengo metal Alguien quiere que le lleve Le lleve unas caras Yo quisiera que me llevara Ayuda Ayuda, un pelotón de De la fuerza aérea ¿Quiere que le llevara las caras? Ay no sé matarme a todos eh De la fuerza aérea De la fuerza aérea Oh, 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 oh Muerto, 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 muerto Ay, aquí se me pasó de algo, creo Ay, tonto No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Esa es la jorda que tiene No, no, no Ya entré a la bóveda, ya entré a la bóveda Me chingé un escuadrón solito Por fin hice algo de De provecho Hay que tener mucho de provecho, creo Cheno venta, cheno venta No, yo ya valí Aquí hay 7 escuadrón Hay un cobre ¿Te cayó todo el lobby? Sí, cayó todo el lobby aquí ¿Este es el helicóptero? ¿Casa ahí en el helicóptero? No sabemos Es un misterio lo dices Oh, están muertos, están muertísimos No quiero ni saber No, ya valí, ya valí Sí, me corté porque ellos me chingan el patrón Oh No Solo falta huir La parte más fácil No, yo me despidí en la sanadera Era la última esperanza que tenía de vivir No, no. No, no. No, sí. No, no. Era la última esperanza que tenía de vivir Apenas si me escapé por un segundo. ¡Esto no se te va a caer! Ya me vio gente. Se me maté un escuadrón de gente real. ¡Oh Dios! ¡Pero si te va a caer de nada! Ya llegué con mi amigo. ¡Ya ven por mí! ¿Por qué te mataron? ¿Qué paras por él? ¿En serio? ¡Muy a mi amigo! ¡Muy a mi amigo! Ya me voy, no voy a agarrar su trasera porque ya está bien. ¡Ya ven por ti! ¡Estoy tan bien! ¡No! ¡Te dejaré morir! ¡Vayan a seguirnos! ¡Ay no! ¡Suelas! ¡Te tengo de abajo! ¿Qué? ¿Por qué no cojas? Ven abajo porque tengo miedo de morir. ¡Eh! ¡Ve con Diego! Para que esté en mi mejor ventaja. Maja. ¡No veo dentro de mi mı vera, chan! EHHHH! ¡Qué leado de Line con toda el! ¡Teudenlie con todo el! ¡Estoy confioso! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No vienes por tu arco, ¿no? ¡Ay! ¡Oh! Wey... ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Aquí esta el arco! No, 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 no. Uy, me quedé trabado y vi que Titi se congeló por un momento. Perdón, es que bailé. Empezó a bailar. Pensé que iba a bailar. No, Alex, yo lo hago, tú júrate. Ahí viene el puerto. ¡Abrico! ¡Ale, ven! Ya tenemos todas las metas. ¡Ale, ahí está, ¿no? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah, sí, ya los vi, ya los vi, ya los vi! Si quieren me los noto con mis habilidades de dioses. ¿Tienes el arco? ¡Ah, no! ¡Le di ni un balazo! ¡Ah, está en el arco! ¡Es un bot, creo! ¡No, sí es un bot! ¡Ya, falta! ¡Pero un bot! Falta, falta su escuadrón, pero... ...es escuadrón, ¿verdad? Sí, ahorita tuve. ¡Armas o balas! ¡Ah! A ver... ¿Qué, qué, qué, qué? Bueno, todo, ¿no? Está aquí, nos vamos. ¡Llego! Te dicen las tres... Te dicen las tres principales, ¿eh? Aquí. Es que... Agarra una llama. ¡El helicóptero! Está en el helicóptero. Está siempre en el helicóptero. ¡Llego! 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 Bueno, entonces, voy por la salvedera, ¿no? Tú me tienes, ¿eh? Ah, bueno. Sí, voy por la salvedera. Sí, voy por la salvedera. A ver, me la... ¿Sí? ¿Te la llevo? ¡Ah, sí! ¡Ya, agarra el helicóptero! No sé si necesitas un chico para que te dé. ¿Está lejos? ¡Ah, sí, está bien, Peter! ¡Vas a cobrar vosotros, Tic-Tic! ¡Clipense ustedes también! ¡No son el mismo! ¡Ya fue! ¡Ya súbense, súbense! ¡Ah, no, no! ¡No me ha entrado! ¡No me ha entrado! ¡Ah, no! ¡No me ha entrado! ¡No me ha entrado! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No me ha entrado! ¡Bájate! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenía el escudo de la luna rara! ¡Ah! Me voy a poner un poco así ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rara! ¡Todo el escudo! ¡Nomás! ¡Hasta dos minis! ¡Voy! 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 Yo necesito un poquito de ayuda si son tan amables Llegó su papi dios ¡Voy! 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 Lo sé. Se mató a uno. Oh, se va, se va, se va. Ahí ya va. Vamos por él. Aquí hay una saltadera. Espérame. Ah, ya los vi, ya los vi. Una. ¿Qué te digo después de eso? Ah, joder. Voy a atacarme. Bueno, ya está muerto. Bueno, aquí está una saltadera. Me la llevo. Salto de la fe. ¿Qué era? Esos minis. ¿Qué? Esos minis. ¿Qué? Esos minis. Están muy contentos. Tres. Menos de la mano. El mejor. Ya estamos sin edad. Tómate, doy, dos. Parece que espíritu. Ay, no, manches. Eso es que yo quería ir por uno. Lo había derretido bien feo. Ah. Ya, si por él tengo saltadera. No, ya me imagino que ya se escurró, se hizo unos tricoles, se fue a la escuela, se hizo una... Ay, yo también no tengo más, claro. Aquí hay enemigos, sí, sí. Te amamos, Diego, te memes. ¡Vece! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Ya está bien! Ahora sí quieren que me los chingue. ¿Te acuerdas cuando te deletie con esto? ¡Ay, tú no te escapas de mí nunca! ¡Aquí a mí, miss! ¡Ahora ya lo envíe! ¡Alexis, ¿por qué te vas a unir? ¡Está muerto! ¡Pero esa partida se ve que la tenemos ganada! ¡Pero! ¡Ve, voy a cambiar la escopeta! ¡Aquí digo, aquí, minis! ¡Toma, tengo! ¡Ah, ¿quieres algo? ¿Quieres algo de mal? ¡Ay, yo quisiera esta, pero tengo la mía! ¡Ah, no manches! ¡Mira! ¡Ale, Alexis! ¿Encontraste una escopeta buena? ¡Mira lo que tengo! ¡Pues aquí hay una pama azul! ¡Aquí hay una pama azul! ¡Ya llegaron los demás! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Ay, yo iba a bajar ¡Adiós!